Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, nuevos problemas para el Barça con un fichaje al revés, una venta que estaban gestionando este verano, pero están viendo que no la van a poder conseguir de ninguna de las maneras, estamos hablando del jugador que más salario tiene de toda la competición, Frenkie de Jong, que todavía le faltan dos años de contrato, que no son pocos, cobra muchos millones netos, algo bastante serio, para un equipo que tiene que ir pidiendo créditos para pagar este tipo de salarios, los estaban intentando vender este verano como sea, y es que no pueden, y es normal, porque es un jugador que está cobrando mucha pasta, cosa que únicamente le pagaría Arabia o algún equipo de estos estados, y el jugador no es tonto y está aprovechando todo el contrato que le hizo el amigo Bartomeu hace ya unos cuantos años, donde de verdad es una locura, y es que no consiguen sacarlo del Barça, lo cual me hace bastante gracia, ¿no? Y repito, es lo normal, ¿no? Así que allí tiene más problemas este tipo de cosas, que no lo pueden solucionar, y la cosa no pinta bien para ellos, veremos el año que viene, que le falta un año de contrato, pero claro, es que traspaso, a lo mejor también se les marcha libre, o un año de contrato, pues menos traspaso para conseguir para este equipo, entonces todo son malas noticias, rodeado, bueno, sí rodeado de este jugador, entonces, bueno, me hace gracia, sinceramente.